Un centenar de trabajadores laboran en la Plaza Obelisco, sur de la ciudad de Guatemala, en la instalación del árbol navideño que por su altura es el mayor en la región centroamericana. 204 piezas de metal forman la estructura del árbol de unos 40 metros de altura hasta su cima, que se adornará con una coronilla de 15 pies de diámetro. Luego del armado de la estructura, que llevará unos 10 días, los trabajadores se encargarán de colocar 8.328 ramas de aspecto natural, que contienen los adornos y las guirnaldas iluminadas. El famoso árbol gallo, como es conocido entre los guatemaltecos, lucirá 1.555.550 luces LED, que se sincronizan para formar un show audiovisual y 32.000 miniluces que iluminarán la coronilla. La obra deberá quedar lista para antes desde el 12 de noviembre, día de la inauguración. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.